¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que te mata tú Mira que baile ¡Que coge el camión! Te lleva el camión No jode Muchos muertos ¿Dónde está? Te llevo el camión No, no Deja la puerta hombre ¿Dónde está? Tú que viene... Ah no, es un zombi Te jode la rueda tío ¡Hostia! ¡Mico! ¿Te mató de una? Me mató de una, me atropelló tú Mico, vaya atropellada tío Y a mí me dejó temblando tú Mico, vaya atropellada tío Os robó el camión y os mató No, no, me atropelló No, mira este chico Así es por ahora tío Está ahí al lado ese oso, eh O sea, que pasa a la derecha literal José, vete a ayudar que lo mata ¿Dónde está? Venga ahí está Hostia ¿Dónde está? No sé, pero está ahí Tiene que estar en la carretera casi No, no está en la carretera, está al otro lado del arroyo No, 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 no No, no, no Hostia, que está ahí tú Me cago en Dios, que viene Vente, vente, vente por el camino Vente por el camino, vente por el camino con el engatillo Vale, lo veo Corre puto joystick Me mata, eh Me mata Mátalo Mátalo, que me mata, eh Me cago en Dios, que viene a ponerme ahora Me cago en Dios Me cago en Dios Dios Mataste, matastelo Si Hostia, yo le he metido a este pepinazo Podríais venir a curarme y tal, eh Que me estoy muriendo Me lo podía burjar Javi, aguanta Ronald, en serio, eh Que la palmo Que la va sangrado por dos Venga, Dios O sea, que te meto en un chute y todo Venga, que te quito el sangrado Venga, uno fuera Venga, Javi Hijo de puta ¿Cómo vino corriendo, chaval, montaña abajo? No, no, ya lo vi Ya lo vi ¿Tienes el más sangrado? No, no Oye Pon la gota en amarillo Listo No me tiras un filete porque aquí Está comiendo Espérate Ya, el GPI Y el deportivo Acabas de entrar en un cobertizo, Rulas Jorge, tú Ya Jorge Hay un tío aquí, eh Tres tíos, tres tíos Tres tíos súper armados, eh Me cago en Dios, me va a ver, tío Buah, no me están viendo Súper armados, eh No sé si disparar, tío Yo no sé dónde estáis, eh Tres tíos, Jorge, aquí en el pueblo, eh Van de chaquetas blancas Mochila 1, mochila negra Y mochilas verdes, tochas Yo quedé atrás, eh Pues van en dirección para vosotros, eh ¿Qué dices, tío? Me cago en mi raza Tres tíos No sé si Tres tíos Me cago en Dios, ¡puta gallina! Ya, 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 ya estoy yendo por el bosque Me metí para el bosque, tío Están, es que no sé, tío Yo creo que van a ir en dirección Por donde tú te metiste, Rulas, tío Esa dirección, no pa' mi lado Van como atajando por el medio, tío Del pueblo Pantalones blancos, ya, acordaros Menos uno, uno iba militar, eh O sea, el militar va con la mochila negra Yo estoy donde me dejasteis, al principio del pueblo, tío Voy a poner a visión nocturna, tío Joder, es que... No me hubiese apetecido pegarles, tío Es que eran tres y tenía pinta de ir los tres cebados No, ya, ya Pero bueno, ellos no saben cuántos somos, tío, ¿sabes? Porque no tengo la mirilla de la USG, tío Porque tienes que darle a la curseta a la derecha, creo Ah, vale Vale, vale, sí, sí Nah, por mi lado ya no veo, tío Ni veo ni oigo Se metieron... Vale, los veo yo, los veo yo, los tengo yo ¿Por tu lado? ¿Dónde el coche? Sí, sí, sí ¿Sabes si Rulas? Sí Claro, claro Pues venga Yo voy a ir por la carretera de la derecha, eh Eh, carro, este eres tú, Jorge Sí, 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 estoy yo aquí, estoy aquí Cago en Dios, pero... Si estamos al lado, tío Están aquí de frente, están aquí de frente, están aquí de frente Están aquí de frente, hombre, no Los vi aquí de frente Vale, mancho, pero cago en Dios, tú no estás donde el coche, es normal Eh, nos vieron, eh, creo que nos vieron Están donde la carretera, agáchate Agáchate, agáchate No, ya me piro, ya, tío, ya corriendo como un subnormal, tío No, que están en la casa de enfrente Sí, tío, pero cago salir yo como un subnormal pensando que estaba en otro lado, tío Igual me vieron a mí, correr ¿Qué hacemos? Que es casa de enfrente, tío Una que tiene... cristalera O sea, ventanas Mira, lo tenemos al lado, lo tenemos al lado Está al lado, gato Está arriba, está arriba, en el kiosco, ¿no? No, 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 y en la casa está de al lado, de donde me vista a mí En la casa están pegando, sí, sí ¿Qué hago? ¿Dispáramos o qué? Dispara, dispara, sí, sí, hay que disparar No más que se acerquen, disparamos, tío Mira, 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 mira Es que tengo el tundra, tío Dispara yo, eh Lo maté, eh, aún no lo maté Fuera, fuera Yo tengo visión nocturna, eh Yo no ¿Ese quién? No, no Vale, están en la casa mía de al lado, eh ¿Eso fuiste tú, gato? Sí Joder Eh, ¿qué tira humo? ¿Quién tira humo? Pues ellos eran Lo tengo al lado Lo tengo al lado, lo tengo al lado Sí, sí En la caseta, la caseta Blanca, ¿o qué? Sí, sí, sí No, no, donde estoy yo Sí, donde está el humo amarillo Estoy yo en la caseta esa de la izquierda Sí, sí, sí Está en la caseta, eh Estoy, estoy No, 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 no Estoy yo al lado Estoy yo al lado Lo tengo yo al lado Vale, yo estoy bosque derecha del humo O sea, en el bosque de la derecha de la carretera, ¿vale? Vale, yo lo tengo al lado Esta es la casetina esa de pequeña, eh ¿Del humo? Sí, sí No, no Un poco más para adelante Un poco más adelante ¿En la casa? Sí, sí Sí, pues estoy yo Estoy yo delante de él Tirado en el suelo Rulas No sé si me ves a mí Tirado en el suelo En la barrerina esta que hay de madera Que hay una cerca Hay una cerca Hay una cerca Hay una cerca de madera Pues yo estoy tirado Te hay cagao Te hay cagao, eh Son tres, eh Son tres, chavales Son tres Y yo mate a uno Vale, mataste a uno Vale No sé qué está haciendo, tío Mira, mira, mira Acá Joder de puta Me la tira al lado, chaval El terra, eh Me la acaba de tirar al lado El hijo de puta Él a mí no me ve, eh Y estoy al lado Donde tiró la bengala Estoy al lado No sé qué está apuntando Sí, sí, están los dos Están los dos Vale, te está mirando para ti, tío Gato, te está mirando Sí, te está mirando para el bosque, eh Vale No, no, yo sigo al bosque Tengo tiro de ahí Pero no lo veo ahora No lo veo ahora, tío Estoy por disparar, tío Es que los tengo al lado, tío Vale, pues vete Vete por la espalda Quedan dos Vete por la espalda Quedan dos No saben que estoy ahí Yo de un balazo los mato, tío Porque los tengo al lado Vale, casa de la derecha del cobertizo están, eh Ahora, creo Sí, sí, sí No, no, están ahí Los tengo yo al lado Está uno en el cobertizo y otro al lado Es que yo no veo Yo no veo Vale, sí, te veo, te veo Vale, vale, vale Para ello, eh Vale, vale Me muevo A ver, ellos van a estar pendientes del bosque, eh Vale, yo, yo, yo Mate a uno Vale, yo voy a ir en dirección a la casa esa, eh Joder, no se ve una mierda, tío No, yo creo que mate a uno, eh Creo que mate a uno Me debe de estar metido en el cuartillo, el hijo de la gran puta, tío Sí, más abajo, ¿no? ¿Le persigo un zombie? Sí Vale, sé en qué casa está, vale Estoy yo al lado de esa casa No, 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 no Yo estoy por fuera Yo acabo de Vale Isle, isle Vale, el pavo este está muerto, eh Mateo y yo al otro Eres tú, Rulax No, 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 no Estoy al lado, eh Pegándome con él, está en la esquina Esquina dentro de la casa No, yo no voy Esquina dentro de la casa Vale, acaba de matar a otro riéndose Acaba de matar a otro riéndose Pues, eh, Jorge, tiene que estar ya No, 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 no Vale, yo estoy quiosco blanco Van a por él, van a por él, van a por él Van a por él Kiosco blanco estoy yo ¿Tú dónde estás? Es que no veo nada, tío ¿Dónde están los zombies? ¿Ves a los zombies? No, es que no veo nada ¿Están persiguiendo todos los zombies a ti? No Pues están persiguiendo al pavo No, me mató ¡Me mató! ¡Me mató! Hay tres muertes ¿Qué es? ¿Qué es? Eh... ¿El invernadero o qué? Sí ¿Qué? Que no te... ¿Qué? ¿Que no fuiste la tú? No Joder, cabrón, tío Pues hay tres muertos, tío Me ha matido a tres, tío Cajo, mi puta madre Tres muertos, tío Si faltaba unos Y unos riendo, ese tío Es que no veo nada, tío Pero no seguías los tiros ¿No viste los tiros? Sí, coño Pero estás lejos de mí Te digo una cosa Iván con buen arma, eh Porque... Cuidado No, es acá, eso, tío Vale, uno se llamaba ¡Calla, calla, calla! No, hombre Está recargando Yo no sé si me vio o no Te mató Es que no sé si tu cuerpo es este Sí, sí, este eres tú Al lado de una pared de madera, ¿no? Sí, sí Píllame la visión nocturna No, no, no puedo pillar nada El tío está vivo Vale, creo que viene Queda uno, tío Mátalo, por favor Muerta Vale, pues, ahora tienes tres o cuatro muertos Donde estaba yo pillada la visión nocturna Y tienes cerca dos muertos Y te falta otro Y te falta otro Que es el que... Que es el que mataste tú No, no, no No, no Decía... Decía... No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no